y listo bueno, ya que entra una persona que se llama Castillo yo no sé si es sí, ahí otra vez, creo que está volviendo a entrar son los maperos conocidos en OpenStreet en Colombia bueno, pero aparecen aquí con este simbolito, entonces quiere decir que no sé porque no aparecen ni los audífonos ni el micrófono no sé si hoy concluimos cosas de la vez pasada que Juan dijo, ¿qué opinan? sí de lo de la importación de de edificios, Juan, ¿cómo lo ves? sí, sí, pues si quieren hagámosle, a ver si lo podemos sacar rápido pero entonces sí, ¿sabes qué? bueno, es que necesito ¿qué hacemos? ¿comparto pantalla y lo hacemos? ¿ tratamos de dejar como un modelito listo? sí, sí, sí no te parece que sea muy complicado me parecería genial Juan, porque con eso yo creo que yo creo que eso lo hacemos rapicio pero sí, entonces bueno aquí ya puedo compartir Andrés, sí se le está escuchando un poquito un poquito mal se escucha como la voz que empieza hablando normal y después va como que o sea, cambia como los hertz ¿no? o sea, se escucha como muy como robotizado como robotizado sí bueno, gracias por ese dato ya, pero ya me he borrado bueno entonces ¿cuándo yo comparto pantalla? no sé, otra vez se robotizó bueno, yo de ahí sí les comento yo no tengo descargado todavía es que igual no nos demoramos nada, descarguemos descarguemos que el norte de Santander si quieren Rafael está trabajando en el norte de Santander ¿cierto? pero es que aquí no hay bueno, sí hay poco hay poco pero para Villarrosario creo que Doris la otra vez hizo la porque yo lo había bajado el catastro y en Cúcuta como tal no hay nada nada que va a ir aquí el de las de bases de datos por departamento ¿sí? de ahí de ahí no hay nada es de donde me dice Rafael pero tú tienes que saber los códigos yo me metí ahí y como no me sé los códigos pongamos código Dani Dani de Norte de Santander listo el código Dani Norte de Santander ¿qué? ¿0.5 será? ¿si estará bien eso? ¿0.5? 0.5 Norte de Santander bueno miremos rápido este Medellín código el departamento 0.5 esto es Antioquia busquemos Ocaña en Norte de Santander si o no control F o Cúcuta Cúcuta 54 54 tenemos aquí la 54 yo no sé si bajando el check el baje con las construcciones y todo que es lo que a nosotros nos interesa ¿no? si ahí está está todo bajemos este y miramos a ver que hay ahí para que pronto estén pero en este caso como lo está trabajando por departamento esto es que esto es una segmentación del global o sea del nacional o es otro trabajo aparte lo que pasa es que dentro de las atributos que trae el catastro viene obviamente el código catastral de cada predio que era el que le llamamos como código catastro ahí en el yosom no recuerdo muy bien ¿cierto? entonces ese código catastral se compone pues son varios números son como 30 números pero los primeros números hacen referencia del código del departamento es decir ustedes desde la nacional podrían filtrar por un departamento por un municipio haciendo un filtro sobre el código catastral entonces en ese caso pues simplemente es un filtro se saca el código del 54 que es el de norte de Santander y y ahí pues desde donde sale sale como la capa que acabo de descargar no sé si fue claro igual ya esto ya descargó descargó en bombas ya lo miramos sí pero lo que lo que lo que digo es que obviamente si no aparece en el nacional o en el catastral es probable que no es probable que no es probable que no aparece claramente muy probable igual yo tengo unas bases yo creo que les escribí en el grupo yo por allá tengo unas bases de datos que son un poco antiguas y probablemente si tengo pues yo creería que son de hace por ahí tres años pueda que de pronto hayan modificaciones porque es que el catastro es una capa como muy dinámica entonces ¿me escuchan? sí antes que más como vamos listo cuéntenme qué pasó no estoy acá de descargar la capa o los shapes de de norte de Santander vamos a ver aquí qué pues qué información tenemos para pues hacer un ejercicio con la idea de que no funcione con cualquier con cualquier departamento pero pero pues vamos a hacer el ejemplo con con norte de Santander y vamos a mirar qué información hay entonces Rafael me estaba preguntando que que bueno que él ya había descargado el nacional que nunca lo había descargado por el departamental y en el nacional era donde se había dado cuenta que no estaba completa la capa entonces pues que si en este tampoco estaría Cúcuta yo le dije pues que lo más probable era que no y le estaba comentando que yo tenía por ahí unas bases de datos antiguas que pueda que estén un poquitico desactualizadas pero de pronto en esa sí esté Cúcuta entonces podría podría haber haber de pronto una información más completa y pues yo podría compartírselas obviamente y habría que mirar que las construcciones pues no hayan variado y ese tipo de cosas ¿no? ok pero bueno aquí entonces vamos a ver si sí puedo entonces esto básicamente lo que teníamos que hacer era reparar la geometría hacer el disol y ya era generar dos capas ¿cierto? y geor Jason si no estoy mal suena muy fácil pero no, sí sino que es como para tener claro el proceso igual yo no sé si ustedes ya están grabando porque pues la idea no es que se vuelvan expertos en cujis en modelamiento en un día pues lo ideal sería que sí pero pues si no pero pues si se está grabando pues mejor ahí con eso de una vez pues aprender un poquito de eso sí, sí está grabando de hecho si te fijas cuando está grabando en la parte de arriba dice ya llevamos siete minutos y medio ok, listo entonces bueno espérame un minuto Juan yo voy a de todas formas escribir los pasos que a medida que los vas como haciendo y lo otro es descargaste los datos del IGAC y ahí en el IGAC por departamento sí y lo descargué en formato shape porque aquí pues el IGAC tiene algo que a mí no me gusta y es que trabaja mucho en formatos de ARGIS no es que yo tenga problema con los formatos de ARGIS sino que tiene ahí como obligando a la gente a usarlo pero bueno aquí ya subieron los shakes entonces yo bajé por departamento esto viene por código de ANE entonces también lo otro que hicimos fue buscar el código de ANE de Norte de Santander es 54 y descargué todo el archivo dentro del archivo esto me trajo bastante información aunque bajó muy rápido y pues ahí lo único que descomprimí fue la construcción urbana aunque también están las construcciones rurales ¿no? no nomenclatura bueno ahí ustedes podrían incluso explorar porque hay manzanas por ejemplo creo que en OpenStreetMaps uno puede también subirlo como un área ¿no? como una región lo que son manzanas bueno hay muchas cosas ¿no? pero pues nos vamos a a basar en lo que es la construcción como tal ¿no? urbana listo entonces bueno aquí ya cargué la capa en QGIS sino que estaba como refrescando el procedimiento ¿no? estos procesos los podríamos hacer como lo hicimos la vez pasada aquí está digamos la herramienta de reparación de corregir geometrías eso que o sea abriste ahí el GeoJSON el no el Shape lo descargué en un formato de Shape listo abriste el Shape listo y ahí eso y eso bueno ya te mostró ahí en el mapa le pusiste también el fondo me imagino fondo de OpenStreetMap si le pusiste el fondo de OpenStreetMap como para saber en qué municipio estoy trabajando vean listo esta tiene harta información este que en el municipio bueno si quieres si te fijas si le haces zoom hacia afuera te vas a dar cuenta que está Zulia y está solamente Villa del Rosario no está Cúcuta como tal fíjate Cúcuta está acá está Cúcuta solo hay un pedacito pero si hay varios los otros municipios si están hagamos Zulia que ese era Zulia como pequeñito si aunque igual pues lo que si toca es saber que nosotros nosotros siempre vamos a hacer sobre unas callecitas ¿no? no hacerlo sobre sobre todo que podemos pues sobre todo escoger como una calle que no tenga ese está más pequeño el Santiago el que tenía ahorita y estoy viendo que no tiene digamos construcciones este es el mapa de OpenStreet ¿no? entonces no tiene construcciones entonces ahí estaría súper bien me preocupa este tema que si se ve que se cruza la calle como que no estuviera bien georreferenciado ¿no? pero bueno ahorita lo revisamos con Strava pero listo igual ahorita cuando lo hagamos lo hacemos sobre unos sobre unos cuatro polígonos la idea es que eso después va a funcionar masivamente pero pues para probarlo lo hacemos chiquito claro claro entonces listo entonces la idea de esto es que se puede digamos esto ya les mostraba la de reparar geometría es que era la que yo les decía que que podíamos pueda que se corrigan esos nodos que estaban duplicados no lo he probado en el caso específico OpenStreetMap entonces podría que pues que no lo corrigiera y nos tocara otra vez manual ¿no? pero sería una opción entonces este logaritmo intenta crear una representación válida de una geometría dada como no válida sin perder ninguno de los vértices centradas las geometrías que ya sean válidas se devuelven sin otra intervención o sea él hace como una limpieza de la capa ahí por debajo y nos la arregla ¿listo? ok entonces pues lo que les estaba explicando era que el proceso lo podemos hacer paso a paso pero como en teoría estas capas de catástrofe que descargamos del IGAC siempre traen la misma estructura estoy abriendo la tabla de atributos que uff que tiene harta cosa entonces demoro que no la abrí que es grandecita ya la abrió entonces vean él siempre trae como la misma estructura nosotros de esta de esta de esta tabla de atributos creo que nos interesa el código ¿no? porque el código habíamos dicho que creo que Andrés decía que que hay un nombre que se le debe poner ¿no? el código y el el número de piso ¿no? era el otro que habíamos pensado ¿el número de piso? sí, sí era el número de piso sí, creo que sí sí, para la 3D sí aunque me preocupa que ahí hay algo que hice cero ¿no? eso no no se está ah uy, sí entonces están como sin información ¿no? entonces aunque no son muchos si se dan cuenta vean que de 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 112 mil capas de 112 mil elementos geográficos solo 21 están con ese número de piso cero pues es normal que en una capa digamos pues haya ciertas cosas que no estén día ni más si estamos hablando de algo que se hace en Colombia pero listo no, no, no bueno, listo entonces ahí ya tenemos nuestra capa entonces importante es como mirar qué qué atributos son los que vamos a utilizar para pues a ver si podemos modelar eso de tal manera que nos quede todo el proceso como limpio y lo propamos hacer muy rápido bueno entonces modelarlo la idea de modelar es como automatizar un proceso que se va a hacer en repetidas ocasiones la idea sería que ojalá podamos sacar este modelito muy sencillo y si podemos sacarlo bien pues lo que aportamos en el grupo y que pronto el día de mañana Sonia lo trabaje allá en en Casanare pronto Andrés donde quiera bueno lo podamos utilizar todos entonces bueno Doris, Doris eso ¿por qué le digo Sonia? Dios mío Doris ¿está hoy no? no, no, no no está pero bueno si el video perdón perdón Doris por decirte Sonia no sé que es porque tengo ese problema bueno listo entonces bueno aquí nuestra capa de entrada va a ser una capa vectorial la idea de lo que buscamos hacer que es es como crear una herramienta de este tipo que nosotros le demos doble clic y el llegue y me diga entreguenme la capa de por ejemplo la capa sobre la cual quiere crear el geor jason y yo se lo pongo y el por debajo ejecute todos los procesos y al final me botella la capa limpia para cargarla en jose eso es lo que queremos ok entonces pues aquí va a ir a este modelador gráfico esto es muy esto es para los amateurs yo soy amateur en este sentido porque la gente ya te desaprograma todo en python y lo compila y mete a la herramienta pero aquí la entrada va a ser básicamente esto va a ser la capa predial perdón la construcción aquí tenemos que ponerle un capa vectorial ¿dónde está? ¿dónde está? capa vectorial listo y a esto se va a llamar construcción listo bueno esto nosotros vamos a decir que es de tipo polígono ¿no? listo después de esa construcción que vamos a hacer nosotros vamos a vamos a correrle el de la reparación de la geometría entonces aquí yo le voy a poner este algoritmo se llama reparar geometrías o corregir geometrías ¿listo? ¿para qué? para que el cuadra nuestra capa le arregle la geometría eso básicamente es lo que vamos a hacer ¿listo? cuando dices arreglar geometría era limpiar cosas que no van exactamente ¿listo? listo después de eso nosotros vamos a coger y vamos a crear unos atributos ¿no? entonces vamos a ver esto aquí como lo hago create a ver si encuentro alguna herramienta como de crear crear atributos crear crear campo porque nosotros tenemos que crearles los campos de modo que el yo solo los entienda ¿no? si 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 en el mismo formato que open este calculadora de campos calculadora de campos calculadora de campos a ver aquí entonces ¿qué voy a hacer? voy a coger esa capa de construcción o venga aquí esta de corregir geometrías es decir él va a coger la capa a la que le corrigió la geometría y le va a poner un nuevo campo entonces el campo se va a llamar ¿cómo era que se llamaba? building part ¿no? building part building sí señor dos puntos part dos puntos listo esto es un campo texto cadena fecha cadena entero entero no como flotante no estoy porque valor entrada modelo se divierta valor precalculado entrada modelo y me preocupa que no me está mostrando texto 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 ¿será por la forma en que creaste la capa? la la primera está claro building part flotante porque aquí lo que nosotros le vamos a decir es que la fórmula sea simplemente un es y nos lo diligencia de una vez ¿cierto? pero entero entero es un número cadena si todos son números cadena no cadena no cadena de texto ok ok bien ahí estaba enredado y listo por el momento vamos a mirar esto como va quedando entonces ya cogimos esta capa le corregimos la geometría le creamos un campo que se va a llamar building part building part perdón y le dijimos diligenciémelo como yes ¿listo? entonces aquí uno lo que puede ir haciendo es esto lo vamos a guardar voy a ponerle un nombre a esto esto se va a llamar construcciones yosom ¿cierto? y ahora sí vamos a ver si me lo dejan guardar y entonces no sé esto ay ¿dónde lo guardamos? yo creo que aquí por aquí creí una 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 carpetita tengo tanta cosa que lo que les digo la idea es pues compartirles ese modelo y que ustedes simplemente sí claro claro y lo ejecute a ver si esto aquí pongámosle modelo listo y esto aquí lo vamos a dejar por el momento como un parámetro es decir aquí va a ser no sé campo creado Doris llegó Doris está entrando listo listo entonces miremos a ver ¿cuál le pusiste que penal campo ¿cómo fue el último? esto campo creado lo que hice fue crearle como un parámetro del modelo para que para que cuando yo ejecute estos dos pedacitos me bote aquí el resultado una capa es como para ir verificando que lo que estamos haciendo si está quedando bien porque de pronto el modelo se extiende y se nos revienta por acá la mitad y ya cuando lo tengamos terminado pues a mí me gusta es como cargando dos herramientas por ejemplo y ir probando que las cosas pues si vayan saliendo bien listo vale gracias entonces me gustaría aquí mirar esto abrir modelo existente entonces es este a ver no esto no era lo que quería hacer quería que aquí saliera de nuestra barra de herramientas crear nuevo agregar modelo a la caja de herramientas y listo entonces vean que aquí ya aparece como como una herramienta ¿sí ve? entonces ¿sí a ver? entonces pero bueno yo quisiera que que iniciéramos con un pedacito de la capa nomás para ir ejecutando más rápido entonces seleccionemos un pedacito de la capa después ustedes pues ya en el futuro mirarán a ver que alcance tiene ese modelo y lo harán explotar ahí y le meterán 50 mil elementos al tiempo pero digamos lo sencillito y aquí esto lo vas lo vas generando una capa de pruebas portando únicamente unos polígono chiquitos entonces para irlo corriendo con esto ¿listo? vale vale hola chicos hola hola doris doris ¿cómo estás? bien qué pena que tenía problemas acá con el equipo tranquila y si veo que te lo guiaste como tres veces estamos haciendo el modelo el modelo Juan nos prometió para la importación de edificios ah bueno a mí saben que bueno esto podemos probarlo de una vez entonces la capa de prueba lo que esperamos es que esta capa que acabamos de que acaba de exportar le repare la geometría o que yo no creo que cometí un error con esta capa de prueba porque la idea es también una capa que tenga varios pisos que aquí todo nos va a quedar con un solo número de pisos ah bueno sí entonces cuando la disuelva cuando la disuelva van a quedar igual los polígonos pues va a funcionar pero quisiéramos que la prueba la hiciéramos con otra capa que sí tenga varios pisos ok sí me da pena que les esté quitando demasiado tiempo no 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 porque nos explicas mucho esto tranquilo no 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 importa hasta que cada vez que hace lo repite nuevamente voy aprendiendo porque no sé nadie te escuches ahí está bien entonces digo lo mismo Rafa pasó porque no carga por eso estoy tomando notas y además está quedando grabado para que después ya cuando hagamos lo hagamos nosotros ya tengo que revisar listo entonces bueno otra vez aquí busquemos no si que tenga algún lado de los pisos o no le puedes hacer zoom para ver los cuadritos a un filtro esta de pronto me da este por acá pareciera que si fueran construcciones de varios esa casa esa de la mitad ha sido esto y abro la tabla de tributos a ver si esos tienen más de un piso wow computador de juan es como bueno no pues es no de hecho es viejito sino que si lo mandé a formatear hace poco porque me estaba pasando que efectivamente miren solo este tiene dos pisos ahí si hay un par de dos pero bueno bueno cogemos este pedazo así más grandecito así dentro de eso se nota algo si lo mandé a formatear porque se me estaba explotando tantos procedimientos que estaba haciendo no si es bueno tener pues si vamos a trabajar y sobre todo si vamos a trabajar todas estas capas así de pesadas tener como una buena máquina listo entonces otra vez ahí exporté mi capa de prueba que tiene en teoría bueno un par de 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 edificios de dos sí ahí vean ahí hay ahí va ya este uno de tres listo entonces ahora vamos a probar lo que acabamos de hacer en teoría lo único que va a hacer en este caso es repararla y la geometría de esta capa en el caso de que haya de pronto algún error y va a crear un campo que se va a llamar building par y a todo le va a poner 10 eso fue lo que lo que hasta ahora hemos modelado y miremos a ver si ya quedó la tabla de atributos entonces pues lo de la reparación de la geometría no lo podemos ver porque eso no se ve a nivel visual eso es algo que hace por debajo pero listo ya nos quedó building par 10 aunque bueno ahí yo ya creo que cometimos un error ¿por qué? porque es que ese building par de 10 building par 10 lo debe hacer sobre la capa no mentira sobre la capa original está bien listo listo ahora que vamos a hacer aquí hasta ahí vamos bien ya le creamos ese campo que necesitamos que sea que sea para que el josham sea interoperable ¿no? creo que sí o alguien no piense con el último pan pero una pregunta Juan la capa que está resultando en este caso tiene no hay que borrarle los otros atributos o sea el script es que sí lo vamos a hacer la idea es buscarle aunque no conozco el algoritmo pero debe haber algo que diga como delete kit a ver si borrar 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 quitar campo entonces ahorita al final lo que vamos a hacer es tratar de depurar esa capa de modo que que nos quede súper súper limpia al final vamos a tener dos capas esa es la otra vamos a tener la de building park y vamos a tener la de los edificios completa ¿no? sí 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 aunque aquí yo tengo una 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 inquietud ¿no? porque bueno sigamos por el momento sigamos aquí yo voy a hacer ahora si el visual para esto entonces esta es una capa que se llama le voy a poner a esto parte parte de edificio ok y aquí vamos a crearle la del visual que va a ser la del building realmente ¿no? entonces vamos a cargar aquí vamos a ponerle la herramienta que se va a llamar visual creo que te faltó una L en building creo puede ser puede ser ya lo miramos y aquí entonces esta la va a sacar de este calculado por un algoritmo desde los geometrías corregidas porque nosotros no necesitamos que el que vamos a disolver tenga el campo building par exacto no porque exacto entonces es lo que va a hacer coge la capa la capa como la base le corrige las geometrías por un lado la disuelve para crear nuestro building ese campo que se va a llamar building yes y por otro lado lo que no está disuelto lo va a coger acá y le va a poner building par yes ¿listo? listo y este disolver no vamos a hacer nada sino simplemente que el disuelva de acuerdo con el campo y el campo le vamos a poner aquí esto digamos que no es tan intuitivo entonces aquí nos toca decirle con qué campo vamos a disolver y yo a escribirle aquí el nombre de ese campo yo la reunión pasada les decía que les daba el ejemplo de que uno a partir de una capa de municipios puede generar una capa de departamento como disolviendo a partir del nombre del departamento entonces todo lo que el nombre del departamento sea igual y lo disuelve y me genera una capa de departamentos a partir de los municipios aquí lo que vamos a hacer es a partir de la construcción que está por pedazos de acuerdo con los pisos volverla volverla a un bloque entonces le toca mirar aquí este atributo que creo que se llama código predial ahorita habla de atributos código ah o código ahí está código en mayúscula para disolverlo por el código entonces me voy acá esto tiene un problemita y es como se le pierde el modelito donde lo lleva ya quedó entonces el campo se va a llamar código con el que lo voy a disolver código listo sale para pintura ese pedacito y este y esta capa a esta capa le vamos a crear un atributo que se va a llamar building yes cierto que sí entonces building yes sí señor calculadora de campos calculadora de campos listo y yo esa calculadora de campos la entrada de esa calculadora de campos va a ser la que acabo de disolver cuyo campo se va a llamar building me corriendo ahí porque mi inglés hay veces falla un poco no bien bien ahí está y creo que aquí con que mi comilla sencilla y es listo ahí ya le creamos este campo building yes espérame el tipo de dato si lo pusiste si tiene razón cadena y aquí con la voz ya esto esto se va a llamar creación es como más por organización ahorita para que ahorita cuando yo lo vaya a conectar a este no porque si les dejo ahí como se llama por defecto de pronto si dejamos loco yo ya no sé con cual tengo que conectar hola hola buenas te faltó L en la palabra building la L la L lo que decías bueno listo no ahí en la de arriba en la de arriba te faltó listo aquí importante es que en estos campos si quede bien escrito todo aquí si la barro pues no importa porque pues es como una descripción de hecho ahí se dice pero de todas maneras gracias Grigori está bien pero pero si cuando estemos creando estos campos me corrigen mucho o sea aquí si parenle olas o si no por acá me han dicho que también lo había escrito mal pero bueno listo y ya entonces aquí ya le creamos el campo que se llama building que más hay que hacerle a eso tenemos que calcularle tenemos que cambiarle el nombre al campo que se llama código y como era que le había que ponerle Andrés yo prefiero ponerle un ref y ese código de que el código el código Dani creo que o era Leonardo el que decía que le ponía que habían investigado y que eso era como que había mirado que en España decía que había que ponerle como código dos puntos catastral o algo así yo no recuerdo sí pues es que ahí es un concepto que se llaman los namespace en OpenStreetMap pero siempre estuve leyendo precisamente es bueno que siempre comience con ref ref dos puntos no sé código catastral ref dos puntos porque si no le ponemos ref es como si fuera una etiqueta y esa etiqueta no es válida puedes ponerle ref dos puntos y lo que queramos puede ser código IGAC o IGAC o algo no ese realmente es el código catastral entonces vamos a hacer eso vamos a ponerle ahí a ver si se me perdió esto vamos a ponerle entonces vamos a crear un campo que se va a llamar código catastral y va a ser igual al campo código y después borramos los campos y creo que ya quedan las campas limpias entonces esto se llamaba calculadora de campos aquí otra vez calculadora de campos y yo a esta calculadora de campo lo voy a conectar con esta creación del building aquí creación building el nombre del campo entonces dice Andrés que hay que ponerle ref dos puntos código cuidado se te fue una N no ni el español ni el inglés código y guional piso será catastral como quieras tú eso ya después de ref es tuyo eso es que pero de todas maneras si sería bueno que manejáramos como un estándar con eso con eso con eso puede ser esta pues no empieza a quedar por allá en Casanare con un nombre en Bogotá con otro sino sino va quedando ya como homogéneo si les parece pero bueno entonces tendría que leer más de eso porque bueno entonces por el momento lo vamos a poner así ¿listo? sí esto esto es un entero y esta la fórmula va a ser que esto va a ser igual al código creo que si lo coge así o aquí código código listo entonces creo que yo debo ponerle bueno aquí es que hay una cosita y es que esto no es tan sencillo de manejar porque a mí me toca pues normalmente yo lo que hago es por ejemplo si lo voy a hacer en un modelo lo hago por fuera y pruebo como sería entonces aquí lo que básicamente lo que vamos a hacer es crear un campo que se va a llamar red dos puntos código digo catastral entonces bueno no cabe de hecho eso es un problema porque en los atributos tiene un límite de caracteres entonces esa es la otra entonces ¿cómo le ponemos que nos quepa? ¿Codcat? ¿Codcat? pero ¿el catastral es de quién? ¿de quién? no entiendo la pregunta Andrés bueno si de pronto yo no sé bien pues en Bogotá es catastro pero aquí bajamos fue el IGAC ¿no es el código del IGAC? es que el catastro antes lo administraba todo el IGAC ¿no? pero es una capa general es decir tiene un propietario o un productor de esa información más no un dueño como tal si me hago entender y eso es lo que se va a cambiar ahorita que ahorita el productor de casi todo el catastro era Bogotá era IGAC perdón y ahora lo están generando ya entes territoriales como son Barranquilla Bogotá Cali Antioquia pero entonces la capa catastral es una capa predial pero el código es el código catastral eso se llama así código catastral ¿y es único en Colombia? para cada predio sí para cada predio tiene su propio código porque con ese código catastral es que se generan los avalúos los impuestos prediales cuando usted vende un predio con ese código catastral o con la matrícula inmobiliaria también es que usted va y dice oiga esto va a cambiar de dueño no sé qué entonces es como la cédula de su predio de su lotecito si me hago entender listo ok es que fíjate ID a nivel del país exacto lo interesante aquí en este caso es que este tipo de cosas digamos que es como la documentación que es como dice Juan que habría que buscar la manera de hacer el puente entre digamos en este caso IGAC y OpenStreamMap para que quede como referencia y que a la larga se use siempre eso que no exista datos que cualquier persona diga bueno es que déjame ver la documentación de OpenStreamMap entonces diga ah bueno no está entonces bueno yo le pongo ref cat ya y que no se planteó desde el inicio la una discusión interesante porque habría que crear como la documentación de todo eso llegar como que una bueno mira estamos de acuerdo todos que se va a colocar de esta manera sí ok perfecto desde ahí hacia adelante tratemos de que todo sea homogéneo yo le pondría nombre ref cat astro y ya ok yo le dejaría igual como lo tiene la capa original o sea código pero no el código fue el código sí por lo ambiguo yo les compartí aquí un link en el chat bueno en el chat de acá de 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 BigBook Blue donde la conferencia de la etiqueta ref y ahí se ven lo que llaman los namespaces e inclusive usan el código de dos países por ejemplo ref dos puntos co de colombia dos puntos la entidad y ya la entidad por eso estaba preguntando tanto el código quien lo hace si lo hacía el IGAC o lo hacía los catástrofes o quien lo genera el número digamos que el IGAC ahorita se puede decir como por nombre propio pero en general lo debería ser la entidad el ente el ente encargado del catástrofe pero ese el alineamiento es el IGAC independientemente también de la entidad con su eso me parece que eso no no tiene sentido porque es como código a nivel del país no importa quien lo emite ajá hay un alineamiento que hay que seguir para dar esa codificación pero si hay que pero es que no es un código el IGAC que es algo que yo hoy o sea por ejemplo la cédula la cédula quien la genera la registraduría de cada si no es como no sé data crédito también le puede dar un ID a uno porque es diferente o los bancos le pueden dar otro ID pero la cédula quien la genera la registraduría pues en predios tendríamos que decir como el código tiene me parece que estás metiendo mucho en los detalles que no yo creo que no tiene sentido es es el número de gobierno pues no importa quién lo genera esa entidad de gobierno pues no va a cambiar siempre lo emite el gobierno no importa qué entidad eso se cambia pero el número se queda ¿entiendes? sí ya son los elementos establecidos para ese código y pues como decía Leonardo la vez pasada pues en España lo llaman es código catastro como para referenciar ahí en los atributos sí yo digo lo mismo que pues por ahora como no no importa cuál es la entidad yo la llamaría REF CO por ejemplo de Colombia y catastro y ya ¿sabes qué pasa Grigori? que es que como ahorita estamos trabajando sobre el CHE el CHE tiene un límite en el número de caracteres del campo entonces tendríamos ahí el problema por el momento dejémoslo así dejémoslo así por el momento red código catastro listo sí dejémoslo así listo y pues aquí yo creo que que después pues tú lo vas a exportar como GeoJSON GeoJSON sí aunque creo que Rafael la semana pasada nos dijo que ahí en Yozone permite cargar Chaves entonces podríamos cargarlo directamente desde el CHE ya miramos aquí lo que yo quería era venir a mirar cómo se debía escribir este código para que después cuando yo lo metiera en el modelo no se me fuera a reventar claro ya aquí modelándolo para que nos quede tal cual entonces muchas veces esa es la recomendación irse a hacerlo por fuera porque ahí yo no recordaba no recordaba ese ese dentro del modelo como debería crearlo entonces calculadora de campos aquí le voy a poner que la fórmula aquí dijimos que se iba a llamar red dos puntos cot cat listo y dijimos que iba a ser de tipo entero ¿no? de tipo cadena cadena mejor cadena sí muy largo para porque aquí tengo que ponerlo como entrada la capa que sale después de haberle creado el campo y finalmente creo que ya es el último proceso que tenemos que hacer por este lado que es el de el de borrar los campos que no nos interesa ¿aló? ¿aló? entonces vamos a irnos otra vez al campo al campo este campo que como se quedó llamando acá calculadora de campos aquí esto es lo que les digo importante con el cambiarle el nombre si no todos quedan con el mismo nombre y después uno no sabe a quién conectarlo entonces vamos a ponerle a esto ¿qué fue lo que hicimos? campo para castrar el predio y entonces ahora sí voy aquí a quitarle campos y entonces campo catastral de predio y campos que quiero quitar yo no sé si aquí esto me dejé digamos vamos a hacer una probableza quitarle el que se llama código que ya no nos va a interesar porque no sé si si es con punto y coma o como porque vean que él tiene como la opción de quitar varios varios campos para hacerlo de una vez todo entonces yo quiero todos sí señor venga a ver cómo cómo queda acá si yo le digo quitar campos capa prueba campos que quiero quitar pero él me lo despliega ¿sí ve? supongamos que yo le doy aquí código cómo aparece este es el problema ah ok ya sé que voy a debo hacer acá yo creo que me toca campos que quiero quitar dejarlo como un parámetro o como hago ese sí está difícil vean que que no sé cómo hacer para que le quite aquí o me los deje ingresar si me hago entender porque él no sabe esta capa qué campos tiene entonces no me deja como borrarlos no sé si me hago entender ah claro o tocaría escribirlos a mano o quitarlos antes pues de pronto quitarlos pero la idea era dejar todo como muy automático pero entonces no pero si los quitas antes de agregar la otra no igual Andrés porque independientemente que yo digamos esto se lo vaya a conectar aquí desde el principio él no él no sabe él no porque él no sabe qué campos tiene esa capa no no sabe ok ok no sé si si ya el hecho que es como digitalizar escribir y no sé si lo agrega con y and campo and y quitar tal a ver si lo detecta así voy a primero escribiendo código y mirando a ver si ahorita ya 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 nos lo recoge o sea nos lo quita y si nos lo quita probamos con el también listo pero quiero probar si si y entonces aquí en teoría en teoría ya nos dejaría la capa disuelta por este lado y aquí ya nos quedaría esto le podemos decir aquí campo final es cancelar esto esto me queda aquí una de calculado entonces cancelar yo quiero mirar lo estoy haciendo aquí una de las cosas rápidas de pronto entonces capa final esta sería como la capa final del predio y esta es la capa final este es campo creado parte lo voy a conectar acuérdense que vamos a generar dos capas si si el del part y el del building disuelta ya con disuelta entonces bueno voy a minimizar esto y vamos a otra vez a tratar de correrlo desde acá y otra vez la capa prueba aquí tenemos este campo creado pero aquí algo pasó porque no me está cogiendo esta esta de acá capa final voy a quitarla esta de acá y voy a poner bien aquí que se llame que se llame capa construcción listo guardamos listo esto y vamos a porque aparece que no lo está refrescando ese es el problema ok es que es el problema si no lo tiene como a ver es como si no estuviera refrescando que hago quitar no lo borro borrar modelo pero esperen lo estoy borrando acá espero que sí que lo vaya a borrar todo ahí está agregar modelo a la caja de herramientas a ver si ya lo coge actualizado ya ahora sí lo cogió actualizado dios mío entonces bueno este es el de el de part y este es el completo wow acá prueba dice files files are not yo creo que debo quitar esto de acá estamos teniendo problemas con este con esta capa y con este algoritmo de quitar campo en la capa disolve no la de quitarle el campo la que estoy tratando de borrarle el campo tenemos ahí problemas porque no sé esa sí me va a tocar investigar cómo cómo hacer para simplificar los campos para borrar los campos ahí desde el modelo par principal completo no qué pasó entre las comillas esa será que de pronto un par campo en donde no es que le estás indicando el nombre del archivo en esos dos sí pero no pero y estás incluido archivos sin extensión y es que si lo va a poner aquí un nombre me toca guardar con archivo ejecutémoslo en una temporada ya eso era gracias entonces entonces ya la ejecutó campo creado creo que es la que tiene los pedacitos y capa prueba también quedó con pedacitos en teoría aquí después de disolverlo después de es que siente el problema es esos nombres que no quedan como coherentes porque aquí a ver hablamos la tabla de atributos aquí ya le creo este que dice building park yes listo y este building yes y no lo creo esta capa es la que no ah no es que es capa construcción es esta esta es la que está disuelta ay si si se nota simplificada si está simplificada y aquí entonces si abro la tabla de atributos ya building yes y vean que ya quedó con la referencia del código catastral también creado sí señor es decir que ya estamos terminando el proceso y nos falta es borrar todo esto que yo quisiera automatizarlo ustedes me van a decir no pues es fácil porque usted la vez pasada nos enseñó escoger acá y borrarlos pues pues la idea sería que el cogiera y dejara ya la capa limpia ¿no? sería lo claro ideal entonces bueno pero terminemos el procedimiento por este lado que nos estaba faltando que por este lado si nos hace falta un pedacito que es también crearle la referencia del campo catastral ¿no? al part el part no, el part ya está el part está acá no, pero el código catastral a la de building part exactamente el código catastral aunque sí, aunque yo no sé si el building part requiera un código catastral pero bueno igual dejemos entonces entonces campo creado esto lo voy a quitar por el momento aquí esto le vaya esto lo estamos aquí es creando campo y listo te faltó y listo en building sí, nunca lo pongo listo building gracias listo ahí ya quedó entonces ya quedó el campo building part ahora puedo proceder a crearle otro campo ¿no? calculadora calculadora de campos y esta calculadora de campos entonces le voy a crear un campo que se va a llamar red esto va a ser red cat con cat va a ser de tipo cadena y va a ser la fórmula va a ser va a ser va a ser esto entre código creo que era código en mayúsculo yo creo que longitud del campo 10 es un poco pequeño pequeño ah ok gracias sí señor pero unos 30 creo que lo máximo son 155 pero vean que no me está dejando meterle para que bueno dejemos así sí y lo mismo aquí en el del otro ¿no? en el otro esto siempre da mal aquí me toca conectarles con el de creación building no creación building no creo que el campo building parte listo ahí ya quedó quedó entonces corrige la geometría por este lado disuelve crea el campo que se llama building le pone yes crea el campo catastral y le pone que sea igual al código catastral aquí crea el campo building parte y le pone yes crea el campo el campo de la referencia del código catastral sí listo también a 30 listo causa curiosidad listo vean que este signo deja negro oscuro y el otro no el otro si es como si el tipo no hay ya lo y aquí pongamos esto no se llama calculado sino parte capa parte o algo así no soy muy bueno para los nombres como se pueden dar cuenta y esto pongamos de capa construcción o capa building o capa construcción le voy a poner capa building pero pues aquí lo voy a poner si no ya así listo ahora si en teoría quedó nos está faltando únicamente lo de borrarlos yo no sé si aquí hay algo como copiar copiar o exportar exportar a espacial ahí para si lo quisiéramos exportar a geojason o tazón no no hay como la forma pero creo que Rafa nos había dicho la sesión pasada que eso se podía cargar directamente desde el shape con el plugin de que open data creo que se llama leonardo aparece que se puede cargar el shape también ok listo entonces bueno vamos a borrar otra vez estas estas dos capas y vamos a mirar desde que haya quedado entonces bueno listo supongamos que vamos a exportar estos edificios aquí lo que me toca es borrar esto porque como que no lo actualiza automáticamente entonces lo voy a agregar este archivito es el que yo les voy a pasar para que ustedes después lo abren en el software entonces capa prueba la capa de entrada y aquí entonces campo creado pero porque sigue campo creado dios mío esto no es campo creado es como si no lo actualizara esto se llama capa parte amigo nos va a tocar el sistema que es cerrar el programa y volverlo a abrir porque no lo está actualizando cerremoslo no nos devoramos nada y me toca y si me queda de tarea mirar cómo incorporarle en el modelo borrar los campos aunque ustedes ya saben cómo es si ya solo abren esa capa borran los campos y ya esas dos capas ya quedaron listas para hacer subidas a Johnson igual ahorita las probamos pero hay una cuestión en cuanto a lo del borrado de los campos hasta qué punto todos los campos que están ahí no son importantes yo porque obviamente no conozco de Catastro y conozco muy poco de la parte digamos de los buildings en Open Stream pero yo no sé si al final una persona de Catastro utilizando ese tipo de referencia las tags de referencia como dice Andrés vea útil que cierta información que ya está en esos shapes estén dentro de Open Stream por lo menos para la parte de Colombia yo no sé si eso es ideal o si efectivamente se borra todo no sé pues pues si tienes razón ¿no? porque pues el tipo de dominio privado si es convencional la construcción y eso puede ser importante ¿no? pues yo 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 más pues ahí acabas de decirlo por ejemplo privado yo más bien buscaría a qué se podría convertir por ejemplo si es privado lo podríamos convertir a un residential y si es un no sé no sé si existe ahí público pues ya es una oficina oficial bueno y tocaría ver a qué convertirlo para no dejar esas etiquetas en formato que no es OSM claro porque al final es información que está pues que ya está lista ahí dentro de los campos vamos a borrarla de una vez a la larga tú dices bueno ya es como que si estuvieras construyendo de cero obviamente el levantamiento de información del lado de Cuyis ahorra pues años luz de tiempo pero quizás hay muchas muchas etiquetas que efectivamente como dices tú existe un equivalente en OSM y que se pueda reutilizar y no pues imagínate o sea si nada más estamos haciendo esto que ahorra tiempo pues la etiqueta que borre tendría que ir por edificio colocándole la etiqueta esa sería nuestra tarea ahorita pues no ahorita para esta semana o estos 15 días porque creo que la otra semana es algo de rutas mirar mirar eso qué campos son homologables de la tabla predial porque digamos eso que dice Andrés es muy cierto y podríamos de una vez incorporarlo acá y si es residencial entonces de una vez que él coja y le cree entonces eso se puede hacer que si o sea ponerle una sentencia si es residencial si es privada póngale residencial si es pública póngale tal cosa o sea mirar cómo podemos homologar esos campos e incorporarlos al modelo a mí me parece podríamos hacer eso y podemos guardar el modelo no sé como en github en algún algún lugar así sí claro ahí también estoy ahorita poniéndome en modo años luz es la medida de distancia del tiempo grigori bueno pero es que acuérdate que openetrimal es vectorial oíste oigan el tema espacial como yo la sigo mucho las noticias de exploración del espacio de todo entonces eso me suena como no pero hablando ahorra años luz de tiempo es una exageración pero muy chévere lo que dijo Rafael ahorita que nombró ahí de lo de que openetrimal va a ser vectorial oh eso va a ser genial porque va a permitir por ejemplo rotar el mapa fácilmente que el norte no queda arriba y que a medida que se rota todos los labels se van ajustando eso ya existe en algunos visores pero no en openetrimal como tal bueno fíjate mi comentario respecto a la parte de los datos yo lo veo desde el punto de vista quizás de la persona que trabaja en catastro quizás como para integrarlo más openetrimal dice bueno pero esta tiene mira el mapa tiene información que a mí me sirve entonces a lo mejor los va llevando hacia allá o sea que catastro oficialmente digamos que se meta de lleno también en openetrimal y obviamente a lo mejor borrándole datos no le va a gustar mucho la cosa si no de acuerdo de acuerdo lo otro y pregunto hay una descripción de los metadatos de pronto Doris o Juan que nos puedan decir eso existe un documento que diga describa todos esos datos sí eso se llama un catálogo de objetos en el catálogo de objetos dice cada uno de estos atributos a que hace referencia y si de pronto están codificados qué dominio tienen y a qué corresponde cada dominio y todo ese tipo de cosas ok 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 porque sí ahí se podría buscar y llegar a lo que dice Rafael de a esta la convertimos porque finalmente lo que estamos haciendo es es que es curioso este caso a partir de la observación de Juan de que oiga esos edificios están muy raros llegamos a que no es que no es un edificio escalonado y tiene múltiples pisos y después ah es que Leonardo lo que hizo fue importarlos masivamente pero los importó verticalmente y ya después los o sea estamos haciendo un análisis que si nos hubieran dado los datos del IGAC no hubiéramos llegado a lo mismo a mí me preocupa algo compañeros y si es algo que tengo que echarle mucha cabeza tenemos bueno pero creo que tengo yo más que bueno que aquí digamos esta capa esta capa que es capa aparte esto supuestamente son la parte de los edificios y en esta que está disuelta en teorías es lo que ya pues es realmente la construcción como tal sin embargo pues habrá edificios que tienen solo un piso y pues que esa capa aparte no debería quedar si me hago entender la capa aparte solo que debería quedar en los edificios que tengan más de un piso no sé si me entienden o no más de un piso sino más bien si la disolución es igual al piso la disolución es igual a la misma parte si son iguales no es necesario el parte exactamente algo así algo así tocaría hacer porque digamos hay veces que puede ser un par pero es porque no sé la fachada es el techo es en vidrio o eso pues es una parte pero sigue siendo el mismo piso el criterio de múltiples piso no puede ser sino si la silueta la forma del no disuelto es igual al disuelto borrarlo ahora aquí veo otra cosa y es que pareciera pero eso sí es el problema del programa vean que en este que nosotros disolvemos es que no yo creo que nosotros la bajamos aquí voy a volverlo a ejecutar porque es que pareciera que hubiera disuelto también la de la parte y eso no porque nosotros solo le pusimos que disolviera la otra la que es el piso completo esa está esa la no disuelta ah ok exacto y esta la disuelta ahí quedó bien y ya quedó y ya quedó en ambas quedó con su referencia de catastro el building park o sea ya en teoría ya lo debería coger en open street pero pues nos está faltando qué hacer con todos estos atributos si los borramos o qué les hacemos y bueno y esta pues ya nos quedó bien que esta digamos que sí podríamos pasarla sin hacer el análisis que les digo que toca toca hacer ¿no? toca hacer ese análisis de decir bueno ¿cuál es de acá realmente? digamos este edificio de acá este edificio de acá no debería estar en la capa de park porque es el mismo edificio entonces no debería si es porque la geometría sea igual del 1 entre capas si son las mismas geometrías borrar yo digo si en la capa de building park inicial pues la capa catastral si solo un shape como una área contiene el código y no lo no comparte este código con con otras partes entonces significa que eso es edificio completo oye Andrés yo te quería preguntar ¿qué pasó al final con los videos de reuniones? yo no pude entonces mire yo mire Rafael Rafael intentó y nos compartió pero no pues ahí yo lo estoy tengo que revisar cuéntanos tú pues yo yo lo que vi en en el en documentación de BigBlueButton que para para poder guardar los videos así con pantalla compartida y todo eso hay que tener una versión pro algo así una versión paga y lo de versión gratis que tenemos nosotros como imagino yo me imagino entonces esa versión solo graba voz y presentación pues si si vas a presentar por ejemplo pdf un slide un slide si es sí sí documentos slides y voz y nada más yo creo que es esto pero Rafa me parece o sea él estaba haciendo yo no sé cómo y si y que nos compartió el video no sé si lo viste no no vi esa semana no me metí en nada de de nada de esto ahí y solo que el sonido quedó raro pues tengo que bajarlo todo de pronto salgo de mi lado que el sonido escucha raro pero no más y otra cosa que acabo de verificar en la página de IGAC que el código catastral del tamaño máximo es igual a 30 números uy latinamos no 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 fue suerte no fue suerte es que sí era 30 pero yo dije 30 ok es de 30 y hay uno el anterior hay uno yo no sé el anterior es de 20 tiene dos código anterior de 20 y código de 30 yo dije 30 pero bueno ok tú sí sabías yo póngale 30 sí yo verifiqué yo no sé bueno listo digamos que lo que dice es posible pero yo no sé hacerlo en QGIS y yo sé que no les gusta ARGIS y eso igual pues la idea no sé hacerlo en ARGIS porque pues ustedes no tienen ARGIS pero es que en ARGIS cuando él hace el disor él dice cuántos elementos o sea él crea un atributo donde dice cuántos geometrías unió entonces ahí sí uno podría escoger los que no unió ninguna pues eso elimínelos porque no los interesan entonces ok acá acá no tiene eso eso estaba mirando y no él no crea ningún atributo donde diga cuánto no pero en ajustes por ejemplo de disor de la operación disor no no es que esto no o sea no no da tantas opciones sería aquí hay otro disolver proveer a ver si si de pronto con alguno de estos otros algoritmos de disolver si si crea si crea un campo adicional donde diga cuánto disolver voy a probarlo listo me preocupo me me esta semana le echo una mirada a ver si lo logro sacar de alguna manera de modo que en el building part solo que efectivamente lo que son partes de un edificio y en el otro que es solo este pero bueno vengan miremos hagamos una cosa quiero que 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 al menos subir una de las dos capas la de si como como se ve en yo son eso lo subamos la de la disuelta entonces vamos vamos a que es así ya estamos seguros de que está bien no esa parte es la que tenemos que pulir entonces bueno aquí voy a entonces capa construcción que está ya la vamos a guardar el archivo voy a guardar como ah no si de hecho vean aquí puedo darle cuando voy a ejecutar puedo decirle que me lo guarde a geo jason si bien ah es al momento de guardar si claro ahí está entonces lo damos nombre del archivo construcciones quiero que lo guarde en la carpeta que estamos trabajando pero esa es la que va a utilizar para el josh no esa es la que ya voy a la que se va a generar al final si o sea si la que va a utilizar es jason claro pero vamos a hacer si lo va a grabar hacemos la prueba con shape para efectivamente verificar vamos a hacerlo con ambos aunque ahí lo que les estoy diciendo es que igual si lo quieren exportar al final en jason en shape no tienen problema no tienen problema listo entonces aquí capa final construcciones eso que municipio era yo no me acuerdo va a guardar como construcciones listo y está así en una temporada que esta es la que nos toca pulirlo a ver cómo hacer para que paso ah bueno que le deja un nombre ahí arbitrario pero si yo me voy a a la carpeta ahí si creo mi capa que se llama construcciones que es la que acabo de crear aquí sm construcciones ahí está listo entonces esa es la que vamos a cargar a jason entonces rafael me indica yo no sé qué complementos hay que bajar un plugin que se llama open data entonces acá un segundito este será que yo ya lo tengo descargado o es otro o ya plugins si no ese open data si debe ser ese porque es que el otro día creo que yo había bajado uno listo entonces ¿cómo hago para abrirlo? abrir no sé si y lo uso ah si ahí tiene la opción de shapes listo bien entonces vamos a ir a este equipo otra vez porque lo único que no hicimos la vez pasada fue realmente subir los datos a open street map listo esto es por la que generamos por eso si quería ver cómo subimos realmente ya los datos ¿se demora así siempre? nunca lo he usado voy a hacer una de tu familia matemática de tu familia ay no ¿con el sistema de referencia? ustedes son los expertos en eso ¿qué pasó? no pero pues se me hace muy raro porque si está en WS84 o es que esta capa en qué sistema estará porque en teoría si está en WS84 creo que habían dicho ustedes que yo son eh sí yo son yo son yo son yo son yo son yo son quiero ver esta capa en qué sistema está fuente ok magna sirgas bueno y eso ¿cómo no lo convierte? no eso no es difícil es agregarle una herramienta también hay dentro del modelo para que lo reproyecte no tiene problema pero lo que pasa es que ya me da pena con ustedes que les explico porque mucho tiempo no 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 remátalo 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 es que mira si sale todo perfecto después de una persona que vea el video cuando le sale un error entonces ya no puedo continuar listo ahí está ahora carguemos la open y eso coincide o no me parece como está un poco raro está como torcido está desplazado pero creo que si quiere ahorita cargamos lo de los datos del gpx a ver que traba carga traba ah bueno carga open stream map y carga traba vean esto ni siquiera tiene calles ah no pero es que esa es la blanco y negro de open stream map no cargate una de colores la estándar la carta a la carta esa si es que eso si de hecho lo habíamos visto ya en Cuyis si que eso no no empataba esta 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 estándar donde está puede ser si ahí es es tan cual o sea es la misma pues obviamente el desplazamiento está está ahí desde desde un comienzo entonces eso podría ser eso podría ser por proyección y la satelital no carga traba es que la estrada es la que a mí me da la última pero una pregunta Andrés esta es la va a tocar cargarla porque creo que yo lo había hecho pero como para la para Bogotá o yo no sé eso toca dependiendo del pueblo donde yo trabajo o carga todo no 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 es que ahí justamente se te venció el token vuelve otra vez a Strava en tu browser entonces busquemoslo hitmap punto hitmap Strava creo que tienes caps lock habilitado desde hace tiempo estoy mirando que siempre es en mayúscula no sí tengo tengo ahí mi enredo bueno listo dale inicia sesión ya que yo sí tengo el plugin sí 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 solo inicia sesión y ahí dale en el cuadrito en los cuadritos esos o sea no me voy a ubicar en la zona ni nada o sea nada solamente eso copia esa url listo y te vas a quítame la la Strava bueno eso dale imaginary preferences cambia todo en el último eso quítale eso mejor y que copio todo ese triple click triple click para borrar otra vez tres clics pues bueno ahora todo y pega otra vez bueno home inicio y esto no tiene un combo de edito algo así sí sí le puedes dar shift control a control a y ya o control a eso listo y ahí pega y ya y esto sí eso no importa listo ok bueno lo interesante es que si se dan cuenta ya de hecho lo escogió ahora sí como edificios sí claro en primera instancia nosotros si esto nos hubiera coincidido ya podríamos subir los datos y en teoría ya sube las construcciones ¿no? ahora sí entonces vuélvela a cargar esperemos que en ese municipio la gente salga de porte así que si eso es otra no mucho no mucho si ven que no empata muy bien ponlo un poquito transparente la en el ojo abajo eso la opacitiva no esa es la mitad ahí pon como decía Rafa una satelital mentira puede ser la de Bing eso entonces como ven pues yo digo esto podría ser la disorción por el ¿cómo se llama? por la proyección bueno entonces acabo la tarea completa lo que estaba diciendo la reprojeta sí pero a mí también se me presenta desplazamiento bastante en Yopar pero así 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 le has hecho la corrección sí tenemos sistema de referencia ahí no sé pues digamos que bueno los datos no son perfectos lo que sí podríamos hacer es ahorita en Yos coger toda la manzana y ajustarla puede no ser perfecta pero si nos da una idea por ejemplo la manzana de la mitad me parece que más o menos coincide ¿no? ¿cierto? esa pero igual el ángulo es un poco diferente porque podrías si quieres cogerla hagámosla sin el coso de referencia cogerla otra vez seleccionar la S oprime la S cuando te cambie al lazo eso y hazle ahí ya te lo tienes ah no eso cuando sea el lazo y selecciona toda la toda esa cuadra eso listo y entonces puedes bajarla un poquitico y moverla hacia la izquierda yo diría y además rotémosla un poquito pues creo que eso es con control shift suéltala ahí donde ya quieras sí y creo que es con control shift oprime control shift o sea control y shift al tiempo eso y mira ya y de ahí la vas a rotar listo pues ahí quedó yo subiría esa cuadra de la mitad pero antes de eso pero antes de eso compañeros si hay que vean todos estos campos raritos toca ah bueno vuelve a seleccionar la vuelve a selección pues si quieres borra las las otras cuadras más bien solo vamos a subir la cuadra de la mitad entonces espérenme a ver otra vez cojo esto con el lazo es con ese o sea varias veces ese realmente pues ese lo cambia entre el lazo y cuadro y no lazo eso listo y ahí le vas a dar control si te falta un pedacito por allá arriba a la derecha y dale control a o selecciona todo con el lazo como quieras y ya borra las etiquetas de acá que no son bueno a mí ya se me está ocurriendo algo para para los para los building par que efectivamente quedas que eso lo que es listo y borrar y pero entonces voy a tratar de ya y esto no ya eso son unas relaciones que tú creaste subámoslo prueba esta semana a ver que que hice si a mí me parece que está genial eso bueno vamos a eso es como un warning ahí de que bueno no te vuelvas loco subiendo shape porque sabes pero ya esto es un shape modificado pues ya está limpio la bendición para subirlo sí 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 dale dale entonces no te toca sí cancelar te toca activar las relaciones a la izquierda a la izquierda arribita como arriba 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 el mapita abierto ese quita el último el de mapillar y se te activó de pronto para agrandar un poquito eso y vamos a abrir ah mira que hay buildings de cero members borra dale doble clic en un building que tenga cero members y edítalo yo creo que son las dos cuadras borradas borra todos esos de cero members sí estoy de acuerdo si los ah pero los que tengan cero members hasta ahí y ahora sí que warnings tienen ah pero no vuelve dale control a selecciona todo eso ahí va a ser una validación también ya era eso listo como el chef traía unas cosas y se las borramos dejó las relaciones tocaba borrarlas tocó listo y ponle no sé prueba de carga o bueno primera manzana subida a partir de catastro manzana en modo cullis avanzado modo cullis avanzado sí wow yo aprendí mucho este video me toca revisarlo otra vez Juan no pues es que ahorita nos demoramos harto pero dense en cuenta ahorita miramos cuánto se demora en correr el proceso no se demora nada y es que lo va a poner no sé dale catástrofe o y gac no y gac la fuente realmente es y gac cierto capacidad eso y yo creo que es bien también porque lo ajustamos bueno también sí digamos que este caso de una manzana me parece muy sano yo creo que si vamos a importar por manzana no no es destructor porque uno sabe que hay en una manzana sí adicional que no hay nada o sea en el mapa no hay no hay ninguna construcción no está destruyendo sino que está agregando información que bueno que pues habría que digamos tratar de pulirla si se puede llamar o sea como que mejorarla pero efectivamente información que se está agregando que no existe que no existe si señor bueno esperamos que ya se vuelve esa manzana podrida sí que eso sí toca tener cuidado con esto yo no sé si quieren que les pase una vez esto o a ver si esta semana vamos a ver si me queda tiempo lo pulo un poquitico busco a ver si puedo borrarle los campos o mirar cómo pues sí cómo borrarlos de manera automática y a mí ya se me está ocurriendo algo de cómo depurar que efectivamente el build impact solo sea en los que tengan build impact ok ya o sea ya lo tengo en la cabeza me toca es montar plasmarlo mira hay procesos de python también no no pero es que python yo si cero no pero miren que esto es que de hecho ya lo tengo lo que pasa es que no lo he incorporado al modelo yo lo que lo único que va a hacer es decirle que hago una consulta acá en la capa prueba abrir tabla de atributos le va a decir selección en esta capa eso lo voy a hacer desde el modelo después le va a decir donde en el número de pisos sea mayor a 1 a 1 tengo apagado el a 1 entonces él me los va a seleccionar aquí ya en teoría me seleccionó estos y le voy a decir entonces que después me seleccione esta capa de construcciones los que se cruzan con esos que tienen uno si me hago entender ok porque aquí tiene estos pisos y esto se supone que hace parte de un edificio o no si es que eso bueno mejor dicho déjenme lo lo aquí hay algo raro porque vean que estos son piso 1 piso 1 pero si son pero son pedazos de un edificio si bien o sea estos no son pisos porque seleccioné todo lo que era dos y tres estos en teoría de todos son un piso 1 pero si son partes bueno también es que cogimos un municipio que de pronto no recolectaron muy bien la información como la de vitama que si me parecía como que estuviera mejor bueno yo creo que a grigori es al que de pronto porque grigo le gusta subirlo a 3d y todo eso por el momento no sirve mucho pero lo que llevamos a este punto digamos este municipio uno manzana por manzana yo creo que en un día saca en un día uno la saca rápida si, 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 si pásanoslo, pásanoslo de todas formas o sea no sé por dónde si aún no puede compartir o Andrés si tiene ahí un drive o algo se lo sube o si no lo lanza en el telegram el canal de telegram lo sube entonces espérenme, espérenme algo y ya les dejo, ya, ya, los dejo tranquilos listo es que quiero, de pronto les digo, si, si, ahorita y después lo voy a hacer telegram no lo manejo mucho ah bueno, aquí si, ya, listo entonces compañeros, creo que ahí me, está ahí y dejo de compartir y ya les paso ahí por ahí listo pues yo, digamos que hoy no alarguemos tanto siempre nos pegamos unas alargadas de esto bueno, pues hemos avanzado mucho en esto les cuento, ya en Bogotá no hay mapas pues como ya hemos venido trabajando ya no estamos solamente en Bogotá, sino en Colombia y Juan es un resolvedor de notas impresionante de nuestras notas, que es como el tema principal la gente de Microsoft está escribiendo muchas va como que trabajan en Colombia un jurgo y un señor que se llama Eric de Oliveira Leal creó 700 notas en un, 800 notas pues eso es un jurgo y tenemos nuestro pico pero eso quiere decir que muchas vías van a mapearse en Colombia eso es interesante hagan el ejercicio de Eric es chéverísimo, a mí me gusta resolver estas notas si hay alguna de las notas de donde, de las zonas de interés de ustedes en Cúcuta, en Yopal, en Ibagué, lo que sea háganlo porque uno aprende mucho y uno empieza como a mapear muchos caminitos y todo se basa en Estraba como más o menos lo venimos haciendo y es interesante y de lo otro pendientes de la reunión de la vez pasada pues sí fue obviamente lo que dijo Leonardo ¿de qué? Juan, digo de hacer el modelo que hoy lo avanzamos pues eso nos va a permitir como aprovechar todo lo que nos explicó Leonardo y también de lo de Leonardo nos dijo que quería dar una explicación de transporte pues la siguiente sesión no va a ser de notas finalmente pues como dice Rafael esto se abre la caja de Pandora y salen mil temas pero la próxima vez va a ser sobre transporte público transporte público tiene sus detallitos para mapearlo y esto es lo que Leonardo nos va a explicar pues él ha compartido la invitación en otros lugares y todo y pues ya hay bastantes interesados en esa reunión esperemos puedan venir muchos más y pues obviamente que ustedes estén y pues que aquí fortalezcamos más esta reunión no sé si alguien me quiera contar algo más no sé si las personas que están en audio quieran escribir algo en el chat bueno pues ustedes dirán o dejamos hoy si terminamos temprano siempre es que a las 3 estamos terminando pues para que hoy podamos ir a almorzar temprano ¿qué opinan? y dije al que los videos no sean tan grandes porque después de la postproducción se tarda demasiado sí, eso es verdad eso sí es verdad cortarle el principio, el fin y bueno todas esas cositas sí, eso es verdad listo, no, dejemos así ah, creo que Castillo está escribiendo algo ahí me dice bueno, no ah, excelente avance gracias, ok no, gracias a ti por haber participado a la próxima vez pronto por audio y gracias a todos pues, bueno muchas gracias les deseo un buen fin de semana gracias a todos gracias Juan nos vemos entonces en la próxima adiós nos vemos Juan, gracias muchas gracias por todo lo que nos explicaste adiós adiós chao, chao, muchachos vamos ya 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 ¡Gracias!